Estimados compatriotas, me dirijo a ustedes y en particular a mis colegas militares ante la situación convulsa que vive el país. Vivimos días de dura lucha contra una tiranía y contra un invasor extranjero. Debemos unirnos para luchar contra esa amenaza. No debemos descansar hasta no sacar a los invasores cubanos y a los colaboracionistas traidores que lo apoyan. Los patriotas de la resistencia están en la calle, en un número cada vez más creciente. Convoco al pueblo venezolano y a las Fuerzas Armadas a apoyar a la resistencia para enfrentar al enemigo común. La actitud sumisa de algunos mandos de las Fuerzas Armadas ante las brutales acciones del régimen ha generado un rechazo hacia ellas. No todos los militares son vendidos. Yo creo que la mayoría son gente honesta, decente y patriota. Todavía quedan muchos con reservas morales y les está llegando el momento de que den un paso al frente. Tuve la oportunidad de conocer a todos los generales que están actualmente en servicio activo, porque todos ellos fueron cadetes, siendo yo director de la Academia Militar. Conozco y sé de la calidad de muchos de ellos, aunque también reconozco que algunos se han desviado de la ruta moral y de la dignidad, poniéndose en la posición de colaborar con los invasores. Hay dos puntos que quiero hacer énfasis en este momento. Uno, que afectan al campo militar. Uno es el desfile que se anuncia para el próximo miércoles 5, con motivo de conmemorar el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Ese desfile para nosotros, para los patriotas venezolanos, es una ofensa. Los militares deben negarse a asistir a ese insultante acto. No podemos exaltar en un desfile militar a la persona que ha causado el desastre que vivimos. Los militares que asistan a este siniestro desfile se unirán a una procesión de traidores y sobre ellos, en su frente, estará la marca, la marca vil, la marca de la vergüenza y de la traición. Yo creo que los militares deben pensar en eso antes de ir al desfile el próximo miércoles. Si lo hacen, el estigma que llevan ustedes en la frente, también lo llevarán sus hijos, sus nietos y sus familiares, y la vergüenza será eterna. También se dice que el capitán Diosdado Cabello exige que el ejército salga a reprimir en reemplazo de la Guardia Nacional, que está exhausta. Yo creo que esta orden debe ser ignorada. Hasta ahora los mandos han sido cuidadosos de no aceptar esas recomendaciones del señor Cabello. De manera que estas son cosas que deben hacerse porque debemos recordar la frase del libertador que dijo, maldito el soldado que empuña las armas contra su propio pueblo. A mis compañeros militares les pido que recuerden su juramento ante la bandera. Ustedes prometieron empuñar las armas para defender la soberanía nacional que está siendo pisoteada actualmente por los cubanos. También para defender al pueblo que está siendo agredido y reprimido brutalmente. Y, por supuesto, defender y hacer valer la constitución nacional que está siendo usada como un coleto por este régimen. Además, durante estos últimos días han muerto una cantidad de jóvenes. Esas muertes no deben quedar impunes. De manera que nosotros, los militares, tenemos un papel muy importante que juzgar en los próximos días. La solución de la crisis pasa por la renuncia de este régimen, incluyendo el reemplazo de todas las cúpulas de los poderes públicos. Seguidamente deben convocarse a elecciones en un plazo perentorio con un nuevo CNE utilizando escrutinio manual. No queremos más fraudes electrónicos. No estoy planteando un golpe. Estoy planteando una revisión de lo que se está haciendo con la República. El golpe lo ha dado el régimen con su actuación hasta ahora. No al diálogo con este régimen traidor y represivo. El único diálogo posible sería aceptar su renuncia. La batalla final por la segunda independencia se acerca. Todos los patriotas venezolanos deben ir a su puesto de combate. La patria os llama. Muchas gracias. Corta? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.